¡Gracias! ¡Cargo! ¡Cargo! ¡Gosa, goza, servicios múltiples! Niño Jesús de Gabriel Hermano Vilcar Del Chico Vilcar ¡Chumpadura! ¡Y llegó el más guapo! ¡Gracias Zapata! ¡Y llegó el más guapo! ¡Y llegó el más guapo! ¡Gracias Zapata! ¡Señor, aquí está! ¡Ela está a la venta! ¡No te metan que a la nada te importa! ¡Una la cosa de la gente! ¡Porque no tienen nada de azúcar! ¡Ay, siempre! ¡En la calle la la venta! ¡No te metan que a la nada te importa! ¡Puño, no, no te metan que a la nada te importa! Porque no le dé nada que sea Con tu banda Si soy un borracho, a nadie le pido Si soy un genero, eso no te importa Si soy un minado, a nadie le tiene que contar Superstar Si soy un borracho, a nadie le pido Si soy un genero, eso no te importa Si soy un minado, a nadie le tiene que contar Superstar Volvaremos, bailaremos de todas las balas Como muy alegres, chico, cariño, eso siempre Un minuto, maquilloso, lo soñado Y no me diré que te gusta Huesca, huasca Volvaremos, bailaremos de todas las balas Como muy alegres, cariño, eso como siempre Un minuto, maquilloso, pueblo, lo soñado Y no me diré que te gusta Aini Perú, danzas folclóricas, y más Pasa la vida Ya llegamos, sí o no El número de pasión de mujeres En primera, Juanita Torres E hijos, Christopher Cátirin Todos somos seis mil horas Chicas alegres Ahora subió Raúl de Intonaca Jamarca y esposa Yulip Sánchez Sus referidos Carlos Kevin Por Santiago de Secón San Juan de Artes ¡Lluvia, lluvia! ¡Salud, salud, con un hito de coxa! ¡Los y calderones y el dorado y la vida! ¡Lluvia, lluvia! 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 Los famosos llorando de colores, esposos, hijos, Juan y Luisa, por San Luis de Corea, vienen de rojo. ¡Echale, talco! ¡Saludos para el cantautor, Juan Luis! ¡Seguitú, paquete, esposa, Mancú, camarera, por mayo! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Eso! Aili Perú, danzas folclóricas, y más. 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 ¡Suscríbete! ¡Quichicay, quichicay, en el mundo no hay quichicay! ¡Qué bonito!